Escuchen bien, el reconocido y polémico abogado Abelardo de la Espriella estuvo en Cali haciendo la presentación de su libro Almas Asesinas. Además de ser jurista, Abelardo de la Espriella es amante de la escritura. Su más reciente obra se titula Almas Asesinas, en la que se desarrollan 10 historias de crímenes cometidos, según su texto Por Amor. Es un libro que se desarrolla en 10 ciudades del mundo y nos habla sobre la historia de 10 asesinos en serie. No solamente es un viaje al lado oscuro de esos asesinos en serie, sino también a esas ciudades que de una u otra manera han marcado mi vida. Abelardo asegura haber descubierto su gusto por las letras desde niño. Esta es una de mis facetas que más me gusta, escribir libros. Y estoy encantado de hacerlo y de poder llevar estas historias de ficción y otras de la vida real a lectores que seguramente se van a entretener mucho. La escritura para mí es una vocación de muchos años, pero no había tenido la oportunidad de dedicarle el tiempo que debe dedicarse a esto, porque un verdadero escritor escribe ocho horas. A mí me ha tocado escribir de a una a dos horas en la noche, cuando ya los teléfonos no suenan, cuando los niños están acostados. Su publicación, Almas Asesinas, ya se encuentra a la venta en distintas librerías del país.